El alcalde de Montería, Carlos Rodogoytia, informó que a partir del próximo lunes, 11 de octubre, abrirán las puertas del estadio de béisbol 18 de junio desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El mandatario señaló que todos los equipos vacunadores estarán listos para recibir a quienes aún no han tomado la decisión de aplicarse los biológicos. Es de recordar que la capital de Córdoba intensificará la vacunación desde la próxima semana tras lineamientos del Ministerio de Salud. A la ciudad se espera que lleguen 113.000 nuevas vacunas Janssen. Por otro lado, el alcalde de Ordo, Rodogoytia, señaló que a la fecha se han aplicado 397.000 dosis de vacunas en Montería. Necesitamos que todos estén inmunizados contra el COVID-19 para proteger la vida de sus familiares y la suya. Acotó.